Colombia fue escenario hoy de numerosas manifestaciones en diversas ciudades del país. Se tomaron las calles, los estudiantes y también los trabajadores de la salud, los sindicalistas y los camioneros. En Bogotá se registraron violentos enfrentamientos entre miles de jóvenes y las fuerzas policiales. Juan Carlos Aguiar fue testigo de primera línea de esta protesta. Las principales calles del centro de Bogotá se convirtieron hoy en un verdadero campo de batalla. Explosiones que en todo el sector desataron el caos. Miles de personas que protestaban en la plaza de Bolívar tuvieron que escapar por calles vecinas de los gases lacrimógenos que lanzaba la policía. Estudiantes universitarios que participaban en una marcha que se suponía pacífica se enfrentaron a la fuerza pública. El ESMAD trae los tanques y nos echan agua a todos. O sea, la vaina es que no nos dejan pasar, no nos están dejando pasar a la plaza de Bolívar, porque saben que cuando lleguemos a la plaza de Bolívar nos estancamos en la plaza de Bolívar y no salimos. Aunque las calles estaban llenas de policías, muy poco pudieron hacer para contener la histeria colectiva. Durante más de dos horas se han extendido los enfrentamientos acá en la capital colombiana. Aunque la policía tuvo que desplazar tanquetas antimotines como esta, utilizar gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento, ha sido imposible dispersar a la multitud. Todo comenzó con una marcha que concentró a más de 40 mil personas para exigirle al gobierno soluciones al paro agrario. Es una protesta que viene del campo a la ciudad, que amenaza con desabastecer las principales ciudades del país, que tiene un carácter cada vez más masivo y generalizado. A las 7 de la mañana, en un hecho sin antecedentes por la hora, el presidente llamó a la calma por radio y televisión. Su declaración contrasta con la de hace cuatro días, cuando afirmó que el paro agrario nacional no existía. Una tormenta que se formó por la acumulación del abandono y de falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo. Aunque el caos fue generalizado, algunos en medio de los disturbios trataron de entender la situación. Hay muchos desatados que han reaccionado lanzando objetos contra la policía, otros que aprovechan, otros vándalos que aprovechan hacer delincuencia. La idea es protestar pacíficamente. Los enfrentamientos llegaron al punto en que manifestantes se atacaron entre ellos mismos. Al final, ni siquiera la prensa se salvó de esta asonada, en la que el equipo de Univisión quedó atrapado. En Bogotá, Colombia, Juan Carlos Aguiar, Univisión.